Una persona que se encontraba hospedada en un residencial se pone mal inmediatamente socorrida al Hospital Virgen de Chaguaya de la ciudad de Bermejo. Es en ese momento que los médicos se percatan de que esta persona tendría algunas sustancias en su estómago. La fiscal departamental mencionó que los galenos del Hospital Virgen de Chaguaya de Bermejo identificaron al interior del estómago de la persona 15 cápsulas. De manera inmediata se llamó al personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELC-N. Tras la prueba de campo dio positivo a cocaína. Tras la requisa al interior del residencial se encontró 40 cápsulas más. Sandra Gutiérrez informó que la persona, tras la audiencia de medidas cautelares, fue remitido a la carceleta de Bermejo por el lapso de dos meses por el delito de tráfico de sustancias controladas. Se está investigando, sin embargo, en el informe preliminar que tenemos, supuestamente esta sustancia tendría que llevar estas sustancias que estaban introducidas dentro de su cuerpo a la Argentina. Se está investigando a qué lugar de la República Argentina tendría que transportar estas sustancias controladas. ¿No se entiende la cantidad? Se sigue todavía. En un principio dentro en el hotel, al parecer, él estaba tragando, como podemos decir, estas sustancias controladas. No logró tragar todas estas cápsulas que tenía y se puso mal. Entonces, lo que se logró ya evacuar de su cuerpo fueron 15 cápsulas y en el hotel se encontraron más de 40 cápsulas que se encontraban en una bolsa negra, al parecer, listas para que pueda él tragarlas y poderlo. La fiscal departamental a la vez informó que, en pasadas horas, el Ministerio Público logró la sentencia para dos personas. Una menor de 13 años de edad, a través de una abogada, denunció que fue víctima de violación por su propio padre, mismo que, en pasadas horas, fue sentenciado a 25 años de privación de libertad. Y la madre de la menor fue sentenciada a 8 años de privación de libertad por el delito de violación en grado de complicidad. Tenemos otro caso también de relevancia que ocurrió en Patcaya, donde también se le dio una sentencia de 25 años. Esto es de un caso que habría ocurrido en la gestión 2020, en circunstancias en que, bueno, aquí quien es la víctima es una menor también de 13 años y el acusado es su hermano, su hermanastro por parte de su madre. En circunstancias en que, bueno, los padres salían de su casa a trabajar y les dejaban a los dos, es donde él procedía a abusarla sexualmente. También ya se ha sometido a un juicio oral y contradictorio, donde se le dio una pena de 25 años a cumplirse en el penal de muros blancos.